Muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo de nuestro español mexicano favorito y hoy vamos a reaccionar a los partidos de Puebla vs León y Santos Laguna vs Tigres ya sabéis que hubo un 2-1 por una parte y un 2-1 por otra parte que estuvieron más entretenidos que los anteriores partidos de Humas vs América, de Monterrey y demás pero no lo hice en directo porque pasa, sé que estos partidos, o sea los partidos de ida son bastante malos por el hecho de que ya sabéis que ahora mismo en la liga está el tema de que, o sea en esta liguilla, está el tema de que no hay goles de visitantes ni goles de locales ni nada, o sea todos los goles valen lo mismo entonces el primer partido pues como que se lo juegan más o menos normalito y el segundo partido es cuando ya van a ir a anotar goles y demás entonces ¿qué pasa? pues digo, estos partidos van a quedar con muy pocos goles y no va a merecer la pena por eso, por ejemplo los primeros ni los subí porque quedaban 2-0-0 y es prácticamente perder el tiempo entonces digo, bueno, pues estos vamos a subirlos, vamos a ver estos dos resúmenes, ya sabéis, de golazo MX y los próximos, ¿vale? ya sabéis, o sea los cuatro próximos los traeré al canal en directo o sea viéndolos en vivo en el momento en el que salgan, lo reaccionaré esa misma noche en España para que pues pueda traerlos al canal porque esos ya sí serán los resolutorios así que nada, no me enrollo más, dejar un pedazo de like, suscribiros, muy importante, ¿vale? seguirme aquí en Instagram para mandarme cualquier cosita o cualquier mensaje, lo que sea estaré ahí pendiente para hablar con vosotros y poned por los comentarios de qué club sois vamos con el vídeo ok, pues comencemos con el Puebla-León, vamos a ver qué tal fue el partidito bueno, fue 2-1-1 para Puebla, que cuidado Puebla, ¿eh? ojo, uff, cuidado Puebla que está a tope, ¿eh? está a tope Puebla, yo no digo nada vale, a ver, vamos a ver aquí, el centro, ojo, uff, y el portero ahí de nuevo ¡qué bueno! ¡ah! ¡ay! casi se le va el balón pero bien, bien buena parada Puebla está muy fuerte, ¿eh? cuidado con Puebla, ¿eh? sería increíble que ganase, ¿eh? me gustaría mucho que ganase la apertura a Puebla, la verdad ojo nada, nada tabó, tabó que está on fire, ¿eh? ojo León qué bueno déjasela ¡ay! ¡ojo! ¡ou! ¿por qué poquito? nada, lo hace muy bien ahí el central tiene muy buenos jugadores, ¿vale? Mena, por ejemplo o sea, es un jugadorazo de León cuando ganó su torneo entonces ya de nuevo y ahí teníamos el primer gol de León, qué golazo, ¿eh? si es verdad que es un poco ahí como de rebote pero resbalándose hacia abajo, cayéndose y a la media vuelta consigue anotar ese golito ahí lo hemos repetido como pum y ¡tas! con la zurda para adentro ahí está Barreiro buen golito buen golito, buen golito minuto 28 pocos minutos después llegaba Puebla ¡ojo! ¡oh! poco después un minuto después gol de Puebla que bien reacciona que buena jugada y el rechace que se le cae y aquí que la pega muy bien rasa y bueno entra un jugador de Puebla perfectamente para empujarla ¡qué grande! ¡qué grande! a ver como la pone y ¡pum! ¡qué bien lo hace! ¡qué bien lo hace! ¡qué grande! o sea, lo siento por bancar tanto a Puebla pero es que me gusta mucho o sea lo que están haciendo o sea a ver ¡juchu! ¡madre mía, eh! ¡qué cerquita! Meneces ¿vale? ¡cuidado de nuevo, León! ¡ay! ¡y el control con la mano! ¡qué poca fortuna, mena! ¡no! ¡no te creo! ¡no te creo! ¡la que falla Puebla ahí, chaval! bueno, el error es de León, ¿no? pero bueno, bueno, bueno Barreiro ahí, ¿eh? otra más para León ¡madre de Dios! ¡mira, mira, mira! ¡qué cerquita pasa! ese, ese, ese de nuevo León en la segunda parte ya, 1.50 seguía llegando y otro remate malo o sea, León estaba llegando muy bien pero no conseguía finalizar bien no, la Líada de Puebla ¿Jolchú de Mena o fuera? ah, no, era Mar Fernández Dios mío, ¿eh? Dios mío, ¿eh? vaya partido se partió ahí el femoral qué dolor pero seguía Puebla, ¿eh? ahí tenía el error ¡uy, bo! oye, de verdad, ¿eh? con los porteros flipas flipas los porteros ¿cómo estaban parando? qué completa locura voy a bajarme el audio un poco del micrófono que está súper alto perdonadme, familia de nuevo ¡uh! pita falta sí, así es, es falta dime que no pensé que la metía directa pensé que la clavaba directa qué pena minuto 76 otra más para León que no llegaba minuto después ¿sí? ¡uh! Dios mío, qué golazo qué golazo cómo se escorre y con la zurda la clava al otro palo increíble mira, mira, mira ¡pum! qué golazo qué golazo de Puebla sí, sí, sí así sí qué bueno Puebla que se va con una ventaja de 2 a 1, ¿eh? o sea, ojo, cuidado qué zurdazo sí, sí, sí ojo, amigo la tropeta found camp qué cracks espérate que el Puebla iba a tener más, ¿eh? ¡uh! el efecto de esa bola ¡uy! ¿dónde va? ¡ah, que le pega la mano! le pegó en la mano y no pitó nada pues 2 a 1 el partido y se fue hasta el 98 qué completa locura familia, ¿eh? y ahora vamos a ver el Santos versus Tigres a ver cómo perdió mis Tigres o sea vaya F la verdad bueno, ahí teníamos el primer gol minuto 3 Diego Valdés o sea no mames minuto 3 del partido y ya Tigres a la B nos vamos a la B con lo bien que lo había hecho Tigres en todo el torneillo toda la liguilla ya en el torneo pecheando bueno, 2-1 el tema es que bueno es fuera de casa veremos a ver en casa a ver si en casa qué bueno qué jugadón qué jugadón uuuh vale minuto 8 vamos a ver Quiñones a ver 3 para 2 qué bueno Guiñac Guiñac la pega uuuh era Diego López el diente López uuuh qué bien la pega perdón no hombre no no te creo no te creo tío 2 a 0 en 12 minutos se ponía Santos la 1 o sea que viene fortísimo 2 a 0 se ponía Tigres qué pasa tío por qué confío tanto en Tigres siempre tío y últimamente qué le ocurre qué le ocurre no entiendo qué le ocurra a Tigres de verdad bueno seguía el partido mi otro 13 Tigres que iba a llegar nada a ver de nuevo una más para Santos Laguna muchísima gente en el área si es que podría haberla metido perfectamente si es que mira hay 5 tíos del Santos Laguna y 3 de Tigres no se puede defender así hombre vale vale ok va yo creo que voy a intentar un poquito más de jugar un poco más de combinación que lo hace ahí como los Quiñones que pena o sea Tigres en minuto 12 estaba muerto literal uy al palo minuto 42 y Tigres al palo uff uff que jugadón pero luego el tiro bastante malo minuto 50 ahí está el diente nada otra más y otra más y fuera madre mía madre mía chaval o sea que pena era gol ahí ya eh se lesionó aquí no y aquí era gol ya era gol y la saca de dentro la portería y otra más para Tigres la verdad es que Tigres está llegando qué bueno está bien aquí no está bien aquí no está bien otra más cuidado ahí Santos Laguna a ver vale vale qué buena uybo uybo que pensé yo que iba adentro que pensé yo bueno yo pensaba que así de primera digo valentísima qué bien lo hace Quiñones tío a ver cuidado Otero vaya paradón vaya paradón de Nahuel Guzmán a ver qué es esto mejor de decir que el mejor gol de Tigres bueno que el mejor gol de este tornillo es de Quiñac es de Tigres menos mal menos mal que está este hombre menos mal que está este hombre menos mal que está este hombre para dejar a Tigres vivo para la semana que viene menos mal qué golazo está loco o sea al final gana Santos ¿no? qué loco qué loco la vuelta de hecho es en el 28 es el propio domingo 28 y el lunes madre mía madre mía bueno aquí otra más iba a tener Santos madre mía a ver espérate que le iba a intentar otra más a Quiñac nada ya se había venido de arriba minuto 88 cuidado que iba a tener de las últimas ocasiones Puebla el chute nada afuera otra más para Tigres minuto 90 con 4 añadido Quiñac que la pone la cuelga el remate de cabeza afuera y ya iba a ser el finalísimo no ah no iba a tener otra que pena que no la vio madre mía Quiñac que la pega desde todos lados en fin familia hasta aquí bueno familia pues hasta aquí espero que os haya gustado la reacción y bueno os voy a comentar golazos en estos dos partidos de la liguilla pero el tema es que me da mucha rabia que Tigres defienda así de mal o sea ha llegado 20.000 veces y es verdad que yo creo que el partido hubiera sido un justo empate pero obviamente de aquí felicidades a Santos Laguna pero Tigres o sea como pueden defender tan sumamente mal o sea vamos los dos primeros son fallos de concentración totalmente los cuales pues o sea tienes que hacer algo más tío tienes que espabilarte un poco pero bueno vamos a ver qué tal se da esta vuelta vale un 2-1 en contra tienen que remar luego tenemos a Puebla también por ahí versus León con otro 2-1 veremos a ver León qué tal se las arregla en casa y no sé todo abierto todo abierto igual que los otros dos partidos que como digo son ya este domingo vamos dentro de dos días y tengo muchas muchas ganas de verlos así que nada familia espero que os haya gustado dejar un pedazo de like suscribiros si no lo estáis muy importante vale y ponedme por los comentarios como decía antes de qué equipo sois nos vemos el sábado el domingo bueno el domingo chao es el plaf tío vuelvo contito otra ración cruzamos el charco sin uso de natación pa' que se entere toda la nación del porqué de tus éxitos qué pasa cuando un español reacciona lo de México viajamos sin billete de avión lo siento Iberia y eso que estamos en medio de la pandemia pero con tus vídeos nos haces de guía turístico aprendo desde platos típicos hasta sus genios futbolísticos pronto todo pasará y será verdad el viaje tu madre Eva y tu hermanita y tu hermanita y tu herván de equipaje mira el horizonte ves el millón de paisaje como pa' pedirte que ahora te relajes pronto todo pasará y será verdad el viaje tu madre Eva y tu hermanita y tu herván de equipaje mira el horizonte ves el millón de paisaje como pa' pedirte que ahora te relajes